Hola, soy Inés Astre, saludos a Vanity Fair y como he vuelto a España después de 30 años os voy a dar unas pequeñas leccióncitas de francés para que cuando veáis por ahí os enteréis de lo que os están diciendo digamos, las palabras de slang en francés La palabra verlan es que estás haciendo las palabras a la inversa C'est grave, cuando alguien dice c'est grave bueno, es grave, pero en el sentido de... o algo que te gusta de repente y dices oh, j'aime grave, me gusta mucho La bouffe es la comida, no es muy elegante Laissez tomber, déjalo estar Cuando se dice dormir a peu fermé significa que estás durmiendo con los puños agarrados pero en realidad significa que estás durmiendo como un angelito On y va? Porque nos vamos Coup de foutre es una palabra muy bonita que puede significar que te ha caído o sea que literalmente significa un rayo pero también se llama enamoramiento Avoir un coup de foutre es enamorarse Arriver comme un chuve sur la soupe Es que eso es malo Eso es que has llegado en mal momento pero literalmente significa que has llegado como un pelo en una sopa Il pleut de corde Llueve, llueve significa que llueve muchísimo o sea que no para de llover La traducción literal que llueve de corde como si fueran cuerdas o sea que llueve, que llueve así mucho, mucho Olala Olala no tiene traducción, se comprende Olalala es que se te ha ido la olla Tomber dans les pommes Tomber, caer de las manzanas Es que me he desmayado Flas et sur quelqu'un Es que alguien te ha impresionado o te ha sorprendido Mas significa estar flaquito Alors, mas, mas alors Sí, también puede significar algo parecido a me cachis Hoy ya hemos hecho una pequeña lección de slancafraces Espero que os haya gustado a todos Os deseo una feliz Navidad Y un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!